Os quiero presentar hoy una herramienta que es un rastreador de lo mejor que hay en el aprendizaje de inglés. Se trata de English Hardware. Está en sopelana.org, sopelana.org, como digo, barra English. Se trata de un rastreador RSS que por RSS va captando lo mejor de los EduBloggers, de los profesores 2.0 en el campo de la enseñanza del inglés. Entre ellos vais a poder ver más de una docena de grandes EduBloggers como Karen Silverster, como por ejemplo también Linza Eclanfield, Vanda, Inmalcázar, etc. Aparte de eso también la herramienta para rastrear en la Twitterfera, porque en Twitter ahora hay muchos profesores que la están utilizando también para la enseñanza del inglés. Entonces ahí también vais a poder rastrear lo mejor dentro del campo de enseñanza del inglés, de profesores de inglés y de ESL, English as Second Language. Es una atalaya, usadla, creo que os va a gustar y se llama English Hardware. Gracias. 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 Gracias.